Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 15 de abril de 2019 y esto es La Contracrónica. El viernes pasado fue detenido en la Embajada Ecuatoriana de Londres Julian Assange, un tipo que no necesita presentación porque es muy famoso, lleva 10 años en las portadas de los periódicos, pues bien, le detuvieron pero no le detuvieron de manera ilegal, es decir, que la policía no irrumpió por las malas en la alegación diplomática, lo hizo con el consentimiento del gobierno ecuatoriano, a quien la presencia de Assange incomodaba ya desde hace tiempo, por lo menos desde hace cosa de un año, año y medio, más o menos desde que, más o menos no, exactamente, desde que Lenín Moreno llegó al poder en Ecuador en sustitución de Rafael Correa. Y tiempo, mucho tiempo, tanto como casi 7 años, llevaba Assange en la Embajada, exactamente desde el año 2012, que se refugió allí, el mes de junio del año 2012. Es una embajada pequeñita, no es un palacete con jardines ni nada parecido, son unos simples apartamentos en una zona privilegiada de Londres, cierto es, en Knightsbridge exactamente, zona muy céntrica de la ciudad, pero bueno, a fin de cuentas, unos simples apartamentos. Y Assange no se refugió allí porque le persiguiese la justicia norteamericana, como se ha dicho en muchas ocasiones, sino porque un tribunal sueco reclamaba su extradición a causa de unas acusaciones de abuso sexual que pesaban sobre él. Estamos hablando de algo acaecido hace nada más y nada menos que nueve años. Estas acusaciones provienen de una historia un tanto turbia que sucedió en Suecia en el año 2010. Bien, esta causa fue archivada en 2017, hace ya dos años, aunque podría reabrirse en cualquier momento. No sé yo si prosperaría, pero bueno, por poder podría reabrirse, ya lo han dicho un fiscal en Suecia, lo ha apuntado, que existe esa posibilidad. Pero claro, este sería un asunto menor a día de hoy, al lado de las imputaciones que le hacen, esta vez sí, desde Estados Unidos. Un asunto este de Assange, que está lejos de olvidarse y que tiene muchas ramificaciones. Vamos a dar un repaso sobre él, para al menos clarificarle un poco y traérnoslo de vuelta al presente. Supongo que, a excepción de los que sois muy jóvenes, es decir, los que tenéis ahora mismo 17, 18, 19 años, y que claro, esta historia os suene un poco, pues cuando tenéis niños, os suene muy lejana y lo hayáis aprendido después. Creo que a todos los demás el nombre de Julian Assange nos dice bastante, porque aunque no le conozcamos muy a fondo, no hayamos seguido su caso, si lleva ocupando las portadas de los periódicos desde hace mucho tiempo, especialmente hace ahora 10 años, 9-10 años, allá por el año 2010, 2011, 2012, pues estaba todo el día en los informativos de televisión, en las revistas, etcétera. Era un nombre y un apellido que se leía bastante. En el año 2010, que fue su gran año desde luego, varios medios internacionales, como el Guardian, por ejemplo, el New York Times también, el Spiegel también lo llevó, hicieron públicos unos 90.000 documentos clasificados de la guerra a Afganistán. Esto es lo que le lanzó a la fama mundial. Él ya era conocido en ciertos ambientes de seguridad informática, de derechos en internet, etcétera, pero no era conocido por el gran público y lo fue a raíz de esto. Esto fue, ya digo, a mediados de 2010, les habían llegado a estos periódicos que os he dicho y unos cuantos más, les habían llegado estos datos, estos 90.000 documentos, a través de Wikileaks, sin necesidad de una contraprestación económica. Normalmente, el periodismo de investigación, como bien sabemos, especialmente los periodistas, suele ser periodismo de filtración. Es muy difícil abrirse paso en una muy buena historia sin tener un garganta profunda que te vaya guiando y te vaya pasando documentos o te vaya diciendo por dónde tienes que ir. Bien, en este caso, el Garganta Profunda era público, era Wikileaks. Les había pasado a estos periódicos, a estos 90.000 documentos, los diarios de la guerra de Afganistán, se llamaban en inglés, obviamente, pero vamos, que recorrieron el mundo, dieron literalmente la vuelta al mundo, se publicaron en más periódicos, salió por televisión, se debatió mucho sobre este tema en internet, pusieron al gobierno de Barack Obama en aquel momento, que llevaba poco más de un año al que acababa de estrenar su primer mandato, le pusieron contra las cuerdas y muchos se preguntaron qué era eso de Wikileaks. Wikileaks era el nombre adoptado por una organización internacional que había nacido poco antes, no sé si en 2006 o 2007, cuyo objetivo era poner al descubierto los comportamientos, llamémoslos poco éticos, de los gobiernos. ¿Cómo iban a poner al descubierto esto? Pues colgando en su web información clasificada obtenida mediante filtraciones. De ahí lo de Wikileaks, de ahí lo de Leaks, Leaks en inglés significa filtración. Bien, los documentos de aquel verano, del verano de 2010, eran muy comprometedores para el gobierno estadounidense, que en aquel momento le pilló de sopetón, no se esperaban algo similar y se limitaron a dar la callada por respuesta, en espera de que se tempran la mainase y el asunto se olvidase que a la vuelta de tres o cuatro meses ya nadie le tirase, le echasen a los perros encima, pero después la cosa se pasase a mejor vida. Pero no, aquello no se apagó en el verano de 2010, no se detuvo ahí, vamos. Ese mismo año, esto fue en el mes de octubre, aparecieron un nuevo conjunto de documentos. Estos les llamaron los Irak War Logs, es decir, los documentos de la guerra de Irak. Y esta filtración era muchísimo más grande. Estamos hablando de cerca de medio millón de documentos filtrados desde dentro del Departamento de Defensa, que desvelaban ciertas actividades inconfesables cometidas por los militares estadounidenses durante los años de la ocupación de Irak, es decir, del año 2003 al 2009, porque esto se hizo en, esto se publicó en el año 2010, sí creo que cubrían hasta 2009. Bueno, aquello era literalmente un bombazo, vamos, nunca mejor traído el término bombazo para el asunto este que nos ocupa. Es decir, se trataba esta de los Irak War Logs, se trataba de la mayor filtración de documentación clasificada de toda la historia. No se había producido nada ni remotamente similar, tened en cuenta que lo del número de documentos, lo de Afganistán, habían sido 90.000 y en este caso más de 250.000. En fin, esto, aparte de verse en los periódicos, esta última, la de las, lo de los documentos de la guerra de Irak, se pudieron consultar en la web de Wikileaks, abierta a todo el mundo, todavía en aquel entonces, y accesible desde cualquier punto del planeta, y en los propios periódicos. Periódicos, los principales cabeceras del mundo, se pelearon por tener esos documentos, por acceder a ellos. Bueno, era fácil, cualquier persona podía hacerlo, pero sobre todo por ponerlos en contexto. Ahí ya entró, pues, el New York Times otra vez, el Guardian, Le Monde, en España lo estuvo trabajando mucho el país, si mal no recuerdo. Bueno, no lo recuerdo mal porque estuve siguiendo el caso durante, durante aquel, aquellos meses de otoño, invierno del año 2010-2011. El hecho es que esto ya se pasaba de castaño oscuro, ya era una cosa bastante seria. El Pentágono estaba muy irritado, visiblemente irritado, pero no quiso hacer comentarios al respecto. Pero claro, todo indicado, a pesar de que no decían nada y dieron de nuevo la callada por respuesta, tampoco podían decir nada porque los documentos que se habían filtrado, pues, eran auténticos y se veía que, además, había un hilo conductor entre ellos. Lo que se fue publicando en los periódicos, les ponía de nuevo contra las cuerdas. Esta vez, además, contra las cuerdas y dio un buen puñetazo. Lo que veían era que se les había abierto, que aquello no era una simple filtración. Los servicios secretos, los ministerios de defensa, etcétera, siempre han tenido filtraciones desde que existen, pero esto iba un poquito, bueno, bastante más allá. Aquí se les había abierto una fuga de grandes dimensiones por la que se estaba escapando información muy delicada, extremadamente delicada. Y, además, en cantidades industriales. No es que saliese un documento, un vídeo, una cosa que, a la vuelta de tres o cuatro días, ya se ha olvidado. No. Los periódicos pudieron hilvanar historias completas semana tras semana. Incluso le pusieron nombre al Pentágono. Se apresuró a poner nombre a esta historia para, al menos, tratar de conjugar un poco y decir, bueno, estamos trabajando en ello. El nombre que le pusieron, nombre y apellido, será Bradley Manning, un soldado que había servido en el, bueno, que hasta el momento de su atención le detuvieron en Bagdad. De hecho, servía en el ejército de Estados Unidos y le acusaron de haber filtrado uno de los primeros vídeos que había filtrado el Iclix, pues allá por el año 2007. A este tipo le detuvieron, lo juzgaron, le condenaron a la cárcel. Este además luego se cambió de sexo y ahora ya no se llama Brad Manning, se llama Chelsea Manning. Creo que está, de hecho, le soltaron después y creo que está de vuelta en la cárcel por no sé qué historia, pero vamos, que la historia de Brad Manning todavía sigue, todavía sigue coleando tantos años después. La cosa es que Brad Manning, vamos, se establecieron relaciones, la relación directa entre Bradley Manning y WikiLeaks y el Departamento de Estado, el Pentágono también, que es el Departamento de Defensa, pudieron al menos ir, bien, salvando un poquito la cara o al menos salvando el día de cara al presidente que les estaba pidiendo explicaciones. Ten en cuenta que esto se lo encontró Obama y eran, pues, todo documentación de antes de que él llegase a la presidencia. Es decir, le estaban dando una bofetada a él en la cara, pero esa bofetada no iba, tampoco se la merecía. Era una cuestión que había heredado, como siempre sucede, pues, en todas las democracias que el presidente actual se come todo lo de los anteriores. Pero bueno, antes de que en Washington tuviesen tiempo de ingerirlo, todo esto, porque lo de Bradley Manning fue un apósito para ir saliendo del paso, WikiLeaks golpeó de nuevo. Lo de la guerra de Irak fue en el mes de octubre y creo que fue en noviembre o ya en diciembre, antes de navidades, hicieron público de golpe otra vez 250.000 cables del Departamento de Estado. Fue el famoso Cable Gate, que eran los cables que tienen los ministerios de asuntos exteriores con las embajadas repartidas por todo el mundo, que en el caso de los Estados Unidos, pues, tienen cientos de embajadas y habían intervenido esos cables, esas comunicaciones confidenciales y las hicieron públicas. Aquí sucedió lo mismo, la misma estructura se quedó publicado y automáticamente, pues, todos los periodistas se lanzaron, los periodistas especializados en esto, se lanzaron a ello y le dieron contexto a esta historia. Durante meses estuvo hablando del Cable Gate, de, claro, cada país tocaba lo suyo. España, recuerdo, pues, que se estuvieron estudiando con lupa los cables que habían salido de la embajada de Estados Unidos en Madrid hacia el Departamento de Estado y esto se fue repitiendo por todo el mundo. Bien, para entonces, para principios de 2011, Wikileaks estaba allá en boca de todo el mundo y, claro, Wikileaks tenía un nombre que no era Bradley Manning. Bradley Manning había sido, en todo caso, un filtrador y nada más. Había sido un garganta profunda del propio Wikileaks. El nombre de Wikileaks era Julian Assange, que es cuando empezó a hacerse famoso mundialmente. Este era un tipo australiano, tipo espigado, que no llegaba a los 40, tenía entonces 38 años, creo. Algo arrogante, muy egocéntrico. Assange había pasado de ser poco menos que un friki informático a ser una celebridad mundial. A pesar de que no era el único hombre de Wikileaks había unos cuantos más, pero a él le gustaba dejarse ver. Se ha dicho que tiene un carácter propenso al egocentrismo, es decir, daba conferencias por todo el mundo y los medios se disputaban las entrevistas con él. Tanto que la revista Time, sabéis que tiene todos los años, elige un personaje, una persona del año desde hace décadas. Ese año, en 2010, le incluyó dentro de los finalistas para persona del año. Estaba el presidente afgano, que era Hamid Karzai en aquel entonces, y el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Estaba también muy de modas. El año 2010 es cuando Facebook pega el gran petardazo y todo el mundo habla de ello. Al final se lo llevó Zuckerberg, pero vamos, pasar de la nada, de que a principios de año nadie te conozca y a finales de año estés a punto de entrar en la portada de la revista Time como persona del año, pues eso no le sucede a todo el mundo. Zuckerberg, a fin de cuentas, en 2010 era conocido por un 2009-2008 también. El caso de Assange fue una fama prácticamente instantánea. Una de esas conferencias la dio en Suecia, en esa misma época. Estas que os comentaba hace un momento, que se prodigaba bastante por salones de actos de todo el mundo, allá donde le invitaban y se presentaba de mil amores. Además, se lo rifaban los periodistas, se lo rifaban también activistas de todo pelaje para hablar en nombre de los derechos civiles, de lo que nos ocultan los gobiernos, en fin, lo que siempre existió, pero que el caso de Internet ha llevado a que todo este debate se haga de una manera bastante pública. Bien, pues ahí en ese viaje a Suecia, que lo hizo en el mes de agosto del año 2010, le invitó, bueno, creo que fue el partido pirata que le invitó a Estocolmo a dar unas conferencias, pues ahí es donde se buscó la ruina. Pero no se la buscó por las filtraciones que había estado haciendo a través de su página web, de su organización, de Wikileaks, sino brulio de faldas. Al parecer mantuvo relaciones durante su estancia en Estocolmo, relaciones íntimas quiero decir, con dos mujeres que posteriormente le denunciaron por abusos sexuales. Bueno, la cosa quedó ahí, Sánchez volvió a Londres, que es donde estaba instalado formalmente, y no le dio demasiada importancia a este asunto. Un asunto menor, bueno, pues unas chicas que se han sentido ofendidas por lo que sea, desconozco si es inocente o culpable de esas acusaciones porque no ha sido juzgado, pero vamos, la cuestión es que no le dio importancia, pero es que el asunto este se embrolló. Le detuvieron en Londres a instancias de la justicia sueca, le tomaron declaración y fue puesto en libertad condicional. Fue puesto en libertad condicional con una pulsera de estas que ponen los violadores para tenerle localizado en todo momento. La cuestión es que él estaba en esto cuando ese tribunal de Suecia, que se había declarado competente para juzgar este caso, solicitó formalmente la extradición de Sánchez a Suecia, y a Sánchez en lugar de asumir ese juicio y volver a Suecia, incluso sin necesidad de que le detuviesen, prestar declaración si él es inocente, pues no tenía más que plantarse delante de ese tribunal, pero yo no sé si es porque temía que le fuesen después a extraditar a los Estados Unidos o por lo que sea, lo desconozco, la cuestión es que solicitó, se fue, se presentó en la embajada de Ecuador, ya os he dicho antes, en el centro de Londres, y al parecer, y lo leí el otro día, gracias a unas gestiones de un español que hoy es diputado de Podemos, diputado creo que por Alicante de Podemos, bueno, sea como fuere, el hecho es que se presentó en la embajada de Ecuador en Londres, solicitó asilo político, lo obtuvo y posteriormente incluso, creo que ya en 2016, le dieron la nacionalidad ecuatoriana, es decir, le entregaron un pasaporte. Bien, desde entonces está allí, estamos hablando desde mediados de 2012, y su vida pues ha sido la propia de alguien que vive encerrado en una habitación, un espacio pues muy pequeño, 30, 40 metros cuadrados, no creo que haya tenido más espacio, una vida propia, un eremita, recluido en la embajada, mientras pues daba ocasionales ruedas de prensa, más al principio que al final, cuando todavía su nombre se mantenía en el candelero, las ruedas de prensa las daba desde el balcón, son famosas, especialmente las de los dos o tres primeros años, que se llenaba aquello de periodistas, la policía tenía que cortar el tráfico de la calle, y el balcón de la embajada ecuatoriana es el primer piso, así que se le escuchaba sin demasiados problemas, vamos, que si uno hubiera, qué sé yo, le hubiera lanzado una piedrecita, le podría haber dado de lo cerca que estaba, parecía que si hecho estas ruedas de prensa, parecía que si una puesta en escena, pero bueno, no lo era, estaba realmente recluido en la embajada, la cosa es que estaba ahí, bueno, y eso, daba ruedas de prensa, recibía visitantes ilustres que apoyaban su causa, el ilustre no estoy hablando de Pamela Anderson, que también le visitó, sino de pues gente como Chomsky, por ejemplo, Slavoj Sisek, que es este filósofo esloveno, que tanto le gusta a Paul Iglesias, Michael Moore, el que hace documentales, el cineasta, estuvo también Baltasar Garzón, que es todavía hoy, si no ha cambiado, creo que es su asesor jurídico número uno, su representante jurídico, y eran todos, como podemos ver, pues más bien de la izquierda, es decir, el sesgo ideológico de los que le apoyaban y que después de entrevistarse con él, pues se deshacían en halagos hacia Julian Assange y todo lo que los Estados Unidos estaban haciendo contra él, pues bien, ahí así estaba, se había convertido pues siete años, es una barbaridad de tiempo, se había convertido en algo que no iba a cambiar, es decir, poco menos muchos pensaban que, pues que ibas a ir de ahí con los pies por delante y ochenta años, que se iba a pasar ahí el resto de su vida. Claro, todo iba bien y no había, no tenía nada de lo que temer, una vez asumido que tienes que vivir en 30 metros cuadrados, una especie de cárcel, pues todo fue bien mientras en Ecuador mandaba Rafael Correa, pero su presidencia terminó en mayo de 2017, no terminó de manera abrupta, al contrario, Rafael Correa pensó en volver, lo que dejó es a alguien para calentarle el asiento, dejó en el cargo a su vicepresidente, Lenín Moreno, que contra pronóstico decidió reenfocar los lineamientos de su gobierno y acabar con el correísmo. Esto es alguien, es algo que nadie se esperaba, o casi nadie se esperaba. Yo el primero, claro, un tipo que ha sido vicepresidente de Correa y que además le han dejado ahí para que le guarde el sitio hasta que el otro pueda volver, por una cuestión constitucional no se había podido presentar de nuevo, pero su idea era volver. En fin, ya lo traté hace un par de años aquí en la contracrónica de esta historia del Ecuador. Bien, en los nuevos lineamientos se incluían acercarse a Nuevo Estados Unidos, un tradicional aliado de Ecuador que se había separado de él a causa de Correa y, por supuesto, abandonar la órbita bolivariana. Es decir, que cuando llegó Moreno al poder en mayo de 2017, pues a Sánchez era más un incordio que otra cosa. Creo que lo definió hace tiempo de una manera bastante precisa. Dijo que este tipo era algo así como una piedra en el zapato, como tal, lo calificó el propio Lenín Moreno. De haber mantenido a Sánchez un perfil bajo, que podría haber mantenido un perfil bajo, haber vivido allí, haber tenido sus entrevistas y sus cosas, pues su cautiverio voluntario podría continuar. Vamos, yo estoy convencido. Es decir, nada hubiese sucedido. Pero no, no lo ha mantenido. Lleva años tratando de hacerse notar y metiéndose en charcos cada vez más profundos. Desde entonces Wikileaks ha seguido filtrando documentos, pero no ya de la envergadura del Cable Gate este o de los diarios de la guerra de Afganistán. Algunos tuvieron, creo que este fue del año 2013, tuvieron cierto recorrido en los medios. No sé si lo recordaréis. Tuvo mucho recorrido mediático, porque todos tenemos un teléfono móvil, lógicamente. Bueno, es este de que la CIA podría estar espiando a sus objetivos a través del teléfono móvil o de algunas marcas de televisores dotados de cámara, de micrófono y de acceso a internet. Este tema, además, ha venido aquí en las contrarréplicas en alguna ocasión, que te pueden espiar allá donde hay un micrófono y un micrófono conectado a internet, pues pueden espiar tus llamadas. Bien, esto causó cierto estupor en su momento y también nos enteramos a través de Wikileaks, pero poco más ha dado de sí. No ha vuelto a lanzar exclusivas como las del verano y el otoño del año 2010. Claro, este tipo de cosas le ha hecho gozar de muchos apoyos por parte de periodistas, activistas, políticos, pero también ha recibido críticas. Críticas de todo tipo. Desde las personales, que esas han venido básicamente de los que tuvieron trato con él, hasta gente que le ha acusado de ser un agente encubierto de la CIA. Esto a mí realmente es de las acusaciones más graciosas que he escuchado, pero bueno, también le han acusado de trabajar para los rusos. Lo cierto es que ninguno de estos extremos se ha confirmado, no podemos decirlo a ciencia cierta. Lo que sí sabemos por pura deducción, deducción de los hechos, es que las filtraciones de Wikileaks han tenido siempre un sesgo claramente antiestadounidense. No hay más que irse al historial de esta organización y comprobarlo, ya digo, sobre los hechos, más allá de los objetivos fundacionales que se pusiesen ellos al principio, cuando empezaron con esto. Sus exclusivas siempre han tenido bastante más que ver con las violaciones de los derechos humanos por parte del ejército de los Estados Unidos, mientras que han brillado esas exclusivas, han brillado por su ausencia, esas exclusivas de las filtraciones relativas a Rusia o a los países del eje bolivariano. Ojo, que seguramente tengan mucho más que esconder este puñado de gobiernos autoritarios, cuando no directamente dictatoriales, que el de Estados Unidos. Que sí, que tendrá sus defectos, que los tiene indiscutiblemente, pero que no deja de ser un gobierno democrático, obligado a rendir cuentas, con la lupa de los medios siempre encima y, por supuesto, con un poder judicial independiente detrás. Cosa que no puede decirse lo mismo en Rusia, no puede decirse lo mismo en Venezuela. Pero bueno, yo simplemente lo dejo ahí. Claro, en este asunto es donde los objetivos fundacionales de Wikileaks y la suerte personal de su líder chocan violentamente. En tanto que protegido de un gobierno, de un gobierno bolivariano, para ser más concreto, Assange arrastra un conflicto de intereses bastante insorteable. Y esto, pues claro, le ha llevado a cargar prácticamente en exclusiva contra Estados Unidos y sus aliados. Vamos, famoso fue el modo en el que se metió en las elecciones de Estados Unidos de 2016. O cómo se involucró en el proceso catalán, un año después, en el mes de octubre de 2017, poniéndose del lado de los independentistas. Esto lo hizo además de una manera más ridícula todavía, porque se expuso personalmente. No sé si esto lo hizo por convicciones propias, porque realmente él es independentista catalano, se lo siente, lo desconozco, lo hizo por dinero o porque atendía órdenes llegadas desde arriba. Aquí cabría preguntarse quién está arriba, es decir, quién está encima de Assange, si es que hay alguien. De nuevo, a falta de datos concluyentes, pues no nos queda más remedio que especular. Hace año y medio, el gobierno ruso quiso sacar a Assange mediante una operación encubierta de la Embajada Ecuatoriana en Londres para trasladarle hasta Rusia, donde se reuniría, supongo, con Edward Snowden, el analista este de la CIA que vive refugiado en Moscú desde 2013. La operación al final, al parecer, se abortó porque entrañaba muchos riesgos, pero bueno, la voluntad es lo que cuenta, si te han bajado a Londres para llevarte a Moscú, es porque quieres irte a Moscú. No lo sé, esto es un hecho y está ahí. Es decir, que al final era cuestión de tiempo. Si le fallaban los pocos aliados que tenían, pues era cuestión de tiempo que la escapada Assange tocase a su fin, ir aislado, separado de sus antiguos socios como Domstein Berg, que es Daniel Domstein Berg, que era un alemán también, como él, un experto en informática y en seguridad informática, que fue uno de los fundadores también de Wikileaks, que le abandonó hace ya años. Convertió en un juguete roto de los rusos y de los venezolanos. Después de todo esto, sus días de gloria se han ido apagando. Es decir, la suerte que alumbró aquellos días se ha ido apagando y ahora le van a llegar todas las facturas juntas. Y ya no tendrá dónde esconderse. Probablemente quiera poner de nuevo su caso y su nombre en las primeras planas. Pero es que no sé si es consciente que su nombre ya pertenece al pasado. Es decir, poco puede poner encima de la mesa para negociar. Y en sus últimos años me da la impresión que invocó a demasiados demonios como para que ahora alguien se apiade de él. Vamos con las llamadas. Empezamos con Ricardo, que se hace eco de la detención de Assange y qué es lo que la ha hecho posible. Hola, Fernando. Hoy me he quedado sorprendido por la detención de Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. Y me he preguntado qué es lo que ha podido ocurrir en Ecuador para que se haya podido producir esta detención. Investigando un poco en internet, he leído que Lenín Moreno ganó las elecciones en el año 2017. Y esto ha supuesto un cambio de rumbo respecto a la política exterior de Ecuador. Quería preguntarte si desde tu punto de vista el efecto Hugo Chávez y el efecto Nicolás Maduro está teniendo una influencia positiva, entre comillas, en todos los países que hay alrededor. En Colombia, en Brasil, en Ecuador, etcétera. Un saludo y muchísimas gracias. Pues obviamente, Ricardo, Maduro es un apestado y todo el que ha podido zafarse de su tutela lo ha hecho. Ecuador no necesita al crudo venezolano porque es país productor y estar cerca de esta gente lo único que le ocasionaba eran problemas. A fin de cuentas, cuando llegó Lenín Moreno en mayo de 2017, Petrocaribe no había estado y empezó a enfriar esas relaciones. Y ya el único lugar en el que estaba junto a Venezuela era su pertenencia al ALBA, la alianza bolivariana. Pero se retiraron el año pasado, esto fue en agosto. En el ALBA ya solo quedan los cuatro jinetes del apocalipsis. Nicolás Maduro, Raúl Castro, Daniel Ortega y Evo Morales. Hay también algunos paisillos insignificantes en el Caribe, tipo Dominica, San Vicente y las Granadinas, Antigua Barbuda y alguno más. Pero vamos, no pintan demasiado. Bien, seguimos con Rafa, que es un oyente español que vive en Australia, que nos cuenta una peculiaridad del sistema político australiano. Resulta que aquí estás obligado a votar. Es decir, tú, si el día de unas elecciones, supongo que son nacionales, o no sé, a lo mejor todas, no sé, debería preguntar otra vez, pero se supone que aquí, si no pagas, te llega una multa a casa de 100 dólares australianos, que son más o menos como nuestros 100 euros, o un poco más, o un poco menos, perdón. Y entonces les he preguntado, bueno, ¿y qué hacéis cuando no hay ningún partido político al que quieras votar? Y entonces me han dicho que lo que se hace es hacer el donkey vote, el voto purro, que es votar, firmar y votar a más de un candidato. Entonces tu voto se cuenta como nulo. Entonces básicamente echa la ley echa la trampa. Pero me ha parecido curioso que aquí el Estado te obligue a votar. O sea, es algo que creo que no existe en ningún otro país. Es decir, la democracia debería ser un proceso de voto voluntario. Es decir, que te obliguen a votar, so pena de ser multado, no sé, me parece bastante curioso. Pero bueno, igualmente aquí tienen un método para no votar a ningún representante político si ellos no están contentos. Pero no sé, ¿qué piensas de esto? ¿Sabías acerca de esto? ¿Sabes de algún otro ejemplo? Saludos y en una buena por el programa. Pues mira, Rafa, existir sí existe. No es muy normal, pero vamos, hay varios países en los que el voto es obligatorio. No son muchos, pero vamos, casi todos están, curiosamente, están en el hemisferio sur. En Argentina es obligatorio, en Brasil también es obligatorio, en Uruguay, en Perú, en Ecuador también es obligatorio en Bolivia, aunque al parecer no ponen multas ahí. En Chile fue obligatorio hasta hace no mucho tiempo, hasta el año 2012, que es cuando ya empezó a ser el voto libre, y esa es una de las razones por las que la participación electoral en Chile es tan baja, es de aproximadamente el 40 al 50% del electorado. En Europa son obligatorio en Bélgica y en Grecia. En Grecia no sé cuánto es la multa si no vas a votar, pero en Bélgica, me lo contó una amiga, hace unos años es de 100 eurazos lo que te caen en el caso de que no vayas. No sé, yo si tuviéramos algo así en España, pues no me pensarían lo diría a votar. Pues claro, cuesta mucho ganar 100 euros como para dárselos a esta gente. En fin, puede a fin de cuentas uno votar en blanco o meterles una loncha de chorizo o algo así. Bien, vamos ahora con Diego, que es un oyente de la República Dominicana, que tiene un comentario sobre lo que decía yo el viernes pasado de las élites centroamericanas. Escuché que estabas hablando de las élites centroamericanas y me doy cuenta de que son exactamente igual a las élites haitianas. Esa descripción que tú diste es la exacta descripción de la élite haitiana, que viven básicamente en un barrio, no llamemos barrio, se mueven como una montaña, literal. Es algo increíble. Se llama Petionville y es un sitio en donde ellos literalmente están todos juntos y desde ahí ellos hacen lo que les da la gana. Pero el trato que le dan al haitiano promedio, bueno, el trato que le dan al haitiano promedio hace que cualquier clavo se sienta bien. Porque que al menos cuando tú dices, bueno, yo soy clavo pero me dan la comida, ellos ni siquiera eso. Ellos dejan que se mueran de hambre. Si tienen que venderlo al otro lado de la frontera como mano de obra barata, pues no tienen ningún problema en hacerlo. O sea, son gente horripilantemente mala. Y eso que tú dijiste me acordó mucho a lo de las élites haitianas. Pues sí, efectivamente, Diego. Petionville es el barrio rico de Puerto Príncipe. Es famosillo, vamos. Cualquiera que estudie un poquito Haití, pues a la política en Haití, lo que es el país, a los pocos capítulos que te hayas puesto con el tema Haití, descubres esta palabra. Petion, no sé cómo se pronunciará esto, me lo tiene que decir Garín, cómo se pronuncia Petionville. Esto es de un tipo de uno de los héroes, de los próceres de la independencia haitiana, pues le pusieron el nombre al barrio. Pero vamos, ahí es donde viven los extranjeros, los diplomáticos, bueno, y los pocos haitianos que pueden permitírselo. Está al parecer protegido por guardias armados y alambradas con, bueno, con hambre de espino, claro, hay hoteles, restaurantes, discotecas, bueno, tienen incluso un campo de golf, un país que la gente se muere de hambre y ellos están jugando al golf. Las élites centroamericanas efectivamente también viven detrás de alambres de espino con controles de acceso, circulan en carros blindados con las lunas tintadas y, por supuesto, el que puede permitírselo, pues se compra un helicóptero para poder atravesar la ciudad sin necesidad de ver a nadie más que a su propio piloto. En fin, pues vamos a ir terminando ya que se me ha alargado hoy mucho el programa, vamos con Pizarro, como todos los días, que nos hace el comentario del día sobre esto que trataba yo el viernes de la caravana migratoria. Los flujos migratorios son persistentemente obstinados en su dirección y sentido, desde áreas de miseria a regiones prósperas, independientemente de lo afortunada o desafortunada que sea cada aventura individual. De la prosperidad estadounidense absoluta y relativa, solo se puede esperar cantidades ingentes de inmigrantes. Y de la miseria centroamericana, absoluta y relativa, solo se puede esperar cantidades ingentes de emigrantes. Así las cosas, y mientras no varíen estas realidades, lo único práctico es la ordenación de este flujo que ahora se organiza por simple sumación de miles de voluntades individuales. Para que todos puedan llegar sanos y salvos, para que todos asuman que son extranjeros con derecho a trabajar y todos asuman que cuando trabajen serán trabajadores con derecho a nacionalizarse. Pero nada de esto va a ocurrir porque la política prefiere una realidad inventada de hordas y de espolio con la que azuzar a sus votantes. Un buen saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Esta va a ser una semana corta, pero no en la contracrónica, porque espero poder durante toda la semana seguir haciendo programas. Voy a tener que faltar un día esta semana, eso sí, creo que va a ser el miércoles, porque tengo un compromiso, pero vamos, lo que es Semana Santa, joder santo y resanto, voy a estar aquí con todos vosotros. Entretanto, mañana, que es martes santo, también estaré con vosotros. Así que me despido de la audiencia, de mi respetadísima audiencia. Hasta mañana. La contracrónica y la contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com barra Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hace patrón para que la contracrónica y la contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!